Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen tomando un cafetito. Hoy es domingo y es un día para meditar. Lebron James criticó al director de los Houston Rockets por emitir un tuit en el que apoyaba a los que se manifestaban por la democracia en Hong Kong. ¿Por qué lo hizo? Obviamente, porque sus intereses económicos, vende camisetas en China, se alinean con los intereses del Partido Comunista Chino. Nancy Pelosi, presidenta del Congreso de los Estados Unidos, en su primer mandato, se presentó en la plaza del Tiananmen y desplegó una pancarta en la que decía a los que murieron aquí en defensa de la democracia. Obviamente, el régimen chino reprimió esta expresión y, sobre todo, a los que dieron palos fueron a los periodistas. Hoy, el marido de Nancy Pelosi, Paul, es una de las personas que está invirtiendo gran cantidad de recursos en China y canaliza inversiones de Estados Unidos en China. Y, lógicamente, se han paralizado todos los intentos que ha habido en el Congreso de los Diputados de los Estados Unidos para investigar el origen del COVID-19. Estos hechos revelan que las élites estadounidenses están ganando dinero, se están enriqueciendo, ayudando a China, ayudando al Partido Comunista Chino a conseguir su interés abierto de desplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial. El aparato de inteligencia chino, la estrategia que sigue, es muy sencilla. Capta a las élites de cada país. Estas élites son las que tienen dinero, pero lo más importante es que estas élites tienen influencia y le consigue y le permite, de esta manera, conseguir los objetivos que se ha propuesto. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Alinean los intereses económicos de estas élites con los intereses de China. De tal manera que, como estas élites lo que quieren es enriquecerse y seguir siendo la élite dominante, ayudan a la vez a China y refuerzan su posición de dominio. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Tim Cooper en Apple. Ven ustedes que Apple ha desarrollado una gran cantidad de inversiones en China. ¿De acuerdo? Ustedes pueden pensar que en algún momento Apple va a desmantelar todas sus inversiones y todos sus equipos y las infraestructuras que ha montado en China. Pues me resulta verdaderamente improbable que lo desplace a otro país como puede ser, por ejemplo, la India. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos ver con BlackRock. El BlackRock nos hemos encontrado que Finn ha invertido ahí una gran cantidad de dinero, está captando dinero para sus fondos, con lo cual está clarísimo. Lo vemos también con Michael Zuckerberg. Lo mismo. ¿De acuerdo? Incluso una persona a la que yo admiro y respeto, que es el caso de Ray Dalio. Ray Dalio en su libro nos cuenta todo lo de la guerra y además es un libro muy bueno, principios y tal, pero a la vez está tratando de invertir en China y captar recursos en China. Luego se ve claramente que en este mundo las élites de Estados Unidos, para perpetuarse en el poder y enriquecerse, ayudan a China. ¿De acuerdo? Porque el aparato de inteligencia chino ha conseguido alinear los intereses de unos y de otros. Esta es la realidad del mundo y nosotros somos ciudadanos que tratamos de sobrevivir. Adiós, hasta luego y que pasen buen día.